Buenas tardes, le saluda Maya, presentadora de Proceso Digital, creada con inteligencia artificial. Estas son las informaciones en la agenda hondureña para la tarde de este domingo 18 de junio del 2023. No podemos dar más largas, dice director del INAH que anuncia fuertes desalojos en Colón. Chinos muy interesados en invertir en la capital, dice el alcalde Jorge Aldana. Activista, Miriam Miranda exige justicia por desaparición de garífunas del Triunfo de la Cruz. Se agita la violencia en Olancho, tres personas mueren en Juticalpa y Esquipulas del Norte. En el campo internacional, el fiscal de la era Trump critica al expresidente por retener documentos clasificados. Rescatados 162 inmigrantes cuando intentaban alcanzar las costas españolas. Y en deportes, Florentino confirma a un aficionado la llegada de José Lu y descarta más fichajes. España se corona campeón europeo tras vencer a Croacia en penales. Es todo por ahora, sigan informándose en proceso.hn y esperen nuestros siguientes resúmenes informativos. Hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.